Comenzamos este bloque internacional en Indonesia. Los equipos de rescate afirman que cuatro personas fueron halladas con vida después de la desaparición de un barco en las aguas del sur de Sulawesi. La embarcación llevaba a bordo 108 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. El buque fue atrapado por una tormenta el sábado cerca del estrecho de Bone, en el sur de Sulawesi, a unos 19 kilómetros de Siwa, su lugar de destino. Las autoridades a cargo del rescate informan que no hay informes hasta el momento de que el barco se haya hundido. Un portavoz del Ministerio de Transporte de Indonesia destacó que el suroriental puerto de Kolapa recibió una llamada telefónica de la tripulación en la tarde del sábado, informando que habían tenido un accidente debido al oleaje. El portavoz añadió que las operaciones de rescate se han visto afectadas debido al mal tiempo.